6 a 0 ha ganado el fútbol club barcelona al getafe en el encuentro que se ha disputado en el camp no dos goles de luis suárez otros dos de leo messi y uno de neymar y otro de xavi hernández supusieron el 6 a 0 final con el que acabó el encuentro las puntuaciones puedes destacar sobre todos los goleadores con 16 puntos luis suárez y leonel messi con 13 en neymar y 14 para xavi hernández el resto de futbolistas que participaron en el encuentro por parte del barcelona sumaron 6 puntos en el getafe malas puntuaciones dos puntos guaita roberto lago y nestroza pedro león y babá que sólo que se salvan del 11 titulares resto la hacen juan rodríguez emi emiliano vázquez arroyo y álexis sumaron negativos sumaron menos dos por lo tanto en el cano en esta jornada entre semana barcelona 6 getafe 0